Locos contra Rimo Cumbiero y la actuación especial de Roy Rodríguez. Perfecto. ¿Este sábado próximo? Es el 21 de septiembre. El 21 de septiembre, ya sabes, va a estar rico, va a estar ahí, ¿verdad, Rico? Va a estar rico. Rico Rodríguez va a estar ahí. No falten el 21 de septiembre. Tenemos los teléfonos de los Combo Locos para la gente que nos... Sí, no se puede. Pero sí pueden ustedes pedirlos ahí en la FEM Music Hall. Ahí está, Combo Loco. Ahí está, ahí están. ¿Alguna página de Facebook? Es Combo Locos con K, doble K. Combo Locos, Combo Locos. Primero con K y luego la segunda con K también. Sí, no soy sonso, ¿te entiendes? Es para la gente. ¡Ah, como Conan! ¡Ah! ¿Dónde está don David? A ver, te voy a poner uno para que compite contigo. ¿Entonces? Combo Locos con Dólica. ¡Ay, qué guapo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Quién es este? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál soldador? ¿Qué es esto? Es la publicidad. Es un cartel de lucha libre, señor Chavano. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sí saben qué es esto? Es un cartel de lucha libre. ¡Es un tabloide! ¡Cuántos días te apete! ¡Qué barbaridad! ¿Quién va a estar aquí? ¿La gaviota va a estar aquí? No, no es mi esposa. No es mi esposa. Aquí es la gaviota. Mucha gente piensa que es la gaviota luchando. ¿Te imaginas si fuera luchadora? No nos importa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, don David? ¿Qué es esto? Era un cartel de lucha libre. ¿Qué es esto? ¿Está buscando un resultado? ¿Qué es esto, don David? ¿Qué es esto, don David? ¿Qué es esto, don David? ¡Déjalo! Pues sí, gasta en eso y si vienes y se lo rompes. ¡A mi papá! ¡Y no me da mi domingo! ¡Ay, cosita! ¡Ay, cochi! ¡Ya no me da! ¡No le bañen! ¡A mi papá! ¡A mi papá! ¡A mi papá! ¡Bájaselos tú! ¡Ya tiraste 21 puestos ahí! ¿Tú sales aquí? ¡No, pero... ¡Ah, pero eso no sirve! ¡Ya dienta, que te apagas la luz! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ya, chevaña! ¡Ya! ¿Dile algo, papá? ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos dígame algo! ¡Ay, ay, ay! ¡Se quedó mudo, mi tío! ¡Eh! ¡Eh! Vengo a promover la función de lucha libre para este martes. A ver, ¿qué dijo? ¡Ay, cocoso, tonta! Vengo a promover la lucha de... la función de lucha para este martes. Ok. Abre una vez más usted. Dígame algo y ya no me digas tú nada. Ok. Pon atención porque tú me lo vas a traducir. Hablas igual que él. Ya que se presenta el potro contra el rey demonio en lucha de campeonato. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Oye! ¡El rey demonio! ¿Qué dijo? Se presenta el rey demonio contra... ¿Quién? ¡El potro contra el campeonato mundial! ¡Contra él! ¡El campeonato mundial! ¡Mundial! 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 ¡El campeonato mundial! ¡Del mundo! ¡Mundo! ¿Y no? ¡El segundo! En la... En la final se presenta la gaviota, Dulce Canela, Cris y Demon contra Euphoria, en la revirión de Sergio Romo Jr. ¡Qué corredito! ¡Tan, tan, 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 tan! En la segunda se presenta la pirueta contra... ¿Cuál pirueta? ¿El gavilán? Así dijo... La gaviota. ¡La gaviota! Pero no es la esposa de él. No es mi esposa. Pero, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No, David! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No llores! 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 ¡Dale, andale, andale! ¡Vamos, hijas! ¡Vamos! ¡El santo encabertario! ¡Vamos, hijas! 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 A ver, don David, entonces a lo que entendí van a estar luchando los combolocos. ¿Los combolocos contra... ¡No, no! ¡Ellos no! ¡Vamos, a la gaviota les puse con él! ¡No, tampoco! La pregunta es... No, les puse con él, ¿no? La pregunta es... ¿Con qué autoridad este joven rompió algo tan caro? ¡Sí, cierto! ¡Con qué autoridad, mora! Y miren todo lo que hizo. ¿Por qué? Con la misma que la tuya. ¡Ah! Pero yo si quiero, se lo pago. ¡Claro! ¡Ya se los rompiste todos los de los martes! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, el tambo! ¡Ándale! ¿Es como si ellos te echaron a perder todo eso? ¡No! ¡No, no! ¡Esperate! ¡Ah! Es que... Grita Conan la... El tambo, el tambo. Es la tumba. ¡El tambo, el tambo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pregúntale! ¡Eh! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ya, ya, ya! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Señor Chavana! ¡Qué bárbaro! ¡Señor Chavana! ¡Para que vean lo que se siente, eh! ¡Qué miedo! ¡Se siente mal el patrón! A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Señor Chavana! ¡Se siente mal! ¡Se siente mal! ¡Oye! ¡Pobrecitos! ¡Tienen jalando como dos años para comprárselo! ¡Para empezar! ¿Qué tiempo el evento! Bueno, entonces dijiste que cobras 4.500, ¿verdad? ¡No! ¡No! 8.000 8.000 ¿Cómo crees? 2.800 Bueno, ya saben, va a estar el combo loco. ¡Viene con tapas y con refresco! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero viene incluido el refill, ¿verdad? Ya saben, el 21, en la FEM Music Hall. ¿En la FEM o en el Teatro Montoya? ¡Ay, en la FEM! La más grande, en la FEM Music Hall. ¡Ay, la más grande! ¿La FEM? ¿Ya ha sido la más grande? Todavía no he tenido la pena. ¿La primera vez? La FEM Music Hall. Muchas gracias, muchachos. Felicidades. Guapos. ¿Y usted dónde va a estar? ¿En el Nena Delgado? ¡No! ¡En la Coliseo! ¡En la Coliseo! ¿Cuándo va a ser esto? Martes 10. Tradúceme, por favor. De septiembre. Martes 10 de septiembre. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. En la Catedral de la Lucha Libre. En la Catedral de la Lucha Libre. La Arena Coliseo. La Arena Coliseo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Aquí está. Martes. Nice. En la Arena Coliseo. ¿Se acabó la mención? No, no se lo rompa. ¿Crees que mi ropa no gasta para que se los ande rompiendo nomás? ¿O qué? Ya, te lo rompo yo, pa. Cállate. ¿Qué es esto? Licencia. Amigos. Muchachos, gracias a los combo locos. Gracias a ustedes. Gracias. A ver si no me pasan el comercial. El video de la semana. Gracias a Aglae, que es una chica siempre con disposición para poder grabar los videos de la semana. Muchas gracias. Seguiremos recurriendo a Aglae, porque pues algunas de las chicas por sus diferentes actividades, andar de viaje, de vacaciones y demás, pues es hacer anuncios y muchas cosas que se impide ir a las grabaciones de los videos de la semana. Pero bueno, bufadas todas. Todas bufadas. ¿Bufadas? Es chao, es chao, es chao. No, las chicas de las noches el día de ayer estuvieron en la Feria de Monterrey. ¡Ah, padre! La gente es súper prendida y la verdad la disfrutamos sensacional. Muy padre. Después del show nos fuimos a pasear todo mundo. Y yo me fui a mi casa porque yo, mi señora me dejó. ¡Hola! ¡Ah, bechapule! ¿Por qué lo dejó? Sí, sí. ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Eso no se pregunta? Me dejó a casa, mi madre. ¡Ah, ya ves! A cargo de la casa. Yo pensé que porque quiero llamar. Yo pensé. Yo pensé. Se me hace que a ti te gusta inglés. No, no me gusta. Sigue el chapule. Ya no lo cantes. La verdad. ¡Ay, ay! Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Ay, ay! ¿Qué es eso de ay, ay? ¡Aguerre! Mira, mira, para que me entiendan, mira. Hay una canción que a mí me la compusieron y que me queda mucho. Es una canción, no sé cuál es la canción que me queda mucho. ¡Infiel! Esa, esa. Esa canción. Pensé que era la de mi querido viejo. Esa me queda esa. Una pregunta, espera. ¿Se puso de acuerdo con ustedes para ese tema? Créanme, que yo no me la compusieron. Dime la verdad. No me la compusieron. ¿Se puso de acuerdo? ¡Sí! Sí, señor Chabana, es la verdad. A ver, ¿cómo? Esa no me queda. ¿Quieren seguir con nosotros aquí? ¿Sí? ¿Quieren seguir aquí? Porque el que quiere, el que manda, soy yo. No le hagan caso a este señor. No le hagan caso a él. Oye, espérame. Permítame tantito. ¿A mí me empujas? Permítame tantito. Aquí usted está. ¿La pidió él? Sí, señor Chabana, la pidió él. ¿Y por qué se la están tocando? Porque nos dijo... Dime. Es un buen tipo. ¿Van a tocar la de Inmiel? Tiene lácteas a largar. De tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tal día de minutito. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. ¿Cómo perdonando el tiempo? ¿Estás durando o andas estreñido? Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. ¿Cuánzuela lo cármela? Muchachos. No, 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 no. Abrazo, propadre, abrazo, propadre. Abrazo. No, no, no. No me agarres, no me agarres. No me agarres. Por favor, ya. Por favor, por favor. Ya, ya. Esa no era. Acuérdate cuál era. Esa es. Ahí va, ahí va. Con querido para ti, Conor. Viejo, viejito verde. Muy bien. Vamos, ya se fue. Abrazo, dale, cosita. Abrazo, propadre. Vamos, ya. Viejito verde. Tú estás viendo la biota. Tú estás viendo. Yo no estoy haciendo nada. Bueno, a lo que quería llegar es que estuvieron ayer en la feria de Monterrey las chicas de las noches. Nos fue bendito. Chayos, excelente. Ay, sí. Y vamos a estar en la... En Santiago. Vamos a estar en Santiago, Nuevo León, el día 21 de septiembre. Y este domingo vamos a estar en la ceremonia del grito de independencia en la macroplaza. Sí, señor. Le mandaron saludos. Yo tuve en Sabinas, Coahuila. Una multitud de gente, sinceramente, más de 80 mil personas. Me quedé sorprendido. Le mandaron saludos a las noches de fútbol. Muchas gracias, amigo. Saludos para Sabinas y Dan. A la tijera. Sabinas, Coahuila. Yo quiero mucho. Menso, Sabinas, Coahuila. Yo quiero mucho a Sabinas, Coahuila. Así es. ¿Al sueño, Conan? Yo quiero ir a Sabinas, Coahuila. Yo quiero ir a Laredo. Yo quiero ir a McAllen. A diferencia de muchos que dicen, no, yo no voy a Laredo. Como Conan. Yo, Laredo, te quiero mucho. Te quiero mucho. Pero yo de compras no puedo ir ahí. ¿Por qué? Yo me voy a McAllen, a San Antonio, a Houston. Ah, otra vez. Ah, otra vez. Pero Laredo, a Nueva York, que por cierto, hace dos semanas estuve ahí. Saludos al señor Martín a Laredo. Saludos para Martín, el chaparrito gordito. Ya su esposa y a Martín. Porque todo el mundo lo busca, Martín. Saludos, saludos a Martín. Págalo, Té. Saludos. Págalo. Bueno, lo que quería llegar es esto. Nos fue muy bien. Y queremos decir que la Feria de Monterrey 2013 tiene juegos mecánicos, circo, teatro del pueblo. Y el día 16 vamos a Houston. El día 17 estaremos en Bronzeville. El día 18 estaremos en Chicago. ¡Oh! Y el día 21 estaremos en Santiago. Y en Las Vegas estamos planeando regresar para octubre. Ahí sí voy, ahí sí voy yo en Las Vegas. ¡Ah, hombre! ¿Vas a Las Vegas? Me cotizo en dólares. Bueno, ahí está. Lo que ocurrió el día de ayer en la feria... ¿Y el banquecito qué onda? ...de Monterrey. Y ahí está. Oye, ¿están buenos los juegos en la feria, chavana? No el Mario Almana, soy yo. No, es el divo de La Habana. Bueno, vamos a una pausa y volvemos a las noches del fútbol. Regretamos a unos instantes. Quédate esta noche. Tenemos... Directamente desde Las Vegas. ¡El mago Ángelo! Placer nuevamente estar con usted. Al contrario, qué bueno que ya le... Ya trae micrófono. Ya trae micrófono, muchísimas gracias. Ten cuidado, mago, porque lo que vas a hacer, te lo va a descubrir el de México, chavana. ¡Ah, por favor! Ten mucho cuidado. ¡Ah, cuento! ¡Me arruinó, me arruinó! Oiga, qué corbatita. ¡Qué guapo! ¿Y ese cable por qué? ¡Ah, el cable! ¿Y ese agujero por qué, mago? ¡Ah! ¿Traes cartas aquí? Bueno, ¿qué onda? Muy... Mire, fíjese que el día de ayer estuve... Este es un paquete de cartas, señor. Te voy a pedir, por favor, que lo mezcle, señor. Oiga, antes de que hagamos esto, me pregunta la gente que quiere estudiar Alberto Santos. Buen amigo, señor. Buen amigo. Buen amigo. De espectáculo. ¿Podría, por favor, mezclar el paquete de cartas, señor? ¿Cómo quieres que lo mezclen? Revolverlas, mezclarlas, que queden... Barajarla. ¿Cómo dijo? ¿Bara qué? Barajarla. ¿Cómo dijo? Barajearla. El chapulín. Barajar la carta. Muchas gracias. ¿Podría cuidar? ¡Qué guapo! Señor, no sale del casino, ¿verdad, señor? Vamos a bañer. Bueno, ahí con eso, ya. Muy bien, señor. ¿Qué más? El día de ayer andaba en la feria y me topé el señor Big Neurosis. No me interesa lo que haya pasado. No, no, me lo topé y ahorita le voy a explicar por qué. Le voy a pedir por favor que tome una carta, la que usted guste, señor. Porque yo dije, viene a hacer magia o a platicarnos su vida. Ahorita le voy a platicar, señor. Ah, me cae polé. Tiene que ver con esto. Y muéstrela, por favor. No volteo. No voltees. ¿Ya, señor? Ya. Ya. Señorita, dígame alto en cualquier lugar. Alto. Perfecto. ¿Podría colocar la carta, señor? Aquí arriba. Si no quiero. Pues no sale el truco. Claro, lo entiendo. ¿Lo entiendo? Y le voy a explicar. Pongo la rigida, señor. Ah, sí. Ahí está. Ok. Le voy a explicar por qué. Me topea Big Neurosis. Y le dije... ¡Ahora, mi hermano! ¡Ahora, mi hermano! ¡Ahora, mi hermano! ¡Ahora, mi hermano! Yo puse un acento extranjero, porque creo que estaba aprendiendo idioma médico. ¿Pero por qué pusiste la mía al revés? ¿Cómo? No, no, está en todas las cartas. Yo puse la mía y luego pusiste las cartas al revés. Ahí están todas las cartas. Ah, precisamente Big Neurosis empezó a decir... Yo te meto la gente de carros. Con un acento así medio raro, ¿no? Yo meto las cartas, empezó a mezclar las cartas de esta forma. ¿Bien? Ahí está. ¿Bien? Sí. Big Neurosis. ¡Otra vez! Unas cartas me las dejó cara con cara. Ahí está bien, ¿no? Unas cartas cara con cara. Otras cartas... Espalda con cara. Otras cartas, espalda... Cara con espalda. Otras incluso, espalda con espalda. Dije, esto es imposible. Lo que tengo que hacer, obviamente, es enderezar todo el paquete de cartas. Todas las cartas completamente. Todas las cartas al derecho. Excepto una carta. Señor, una carta está al revés. ¿Podría, por favor, voltear su carta? Claro. Puede mostrarla. Y la carta del señor. Pues sí. Pues sí. Mídemela, por favor. Espérate, muy fácil, porque yo vi el truco. A ver, a ver. Porque él... Él lo de ahí. Y luego hizo esto. No, señor. Hizo esto. Y luego hizo aquí esto. Ah... Y luego así, ya sabes tú, que la que está arriba es la mía. ¡Oye! ¡Aaah! 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 Esos trucos me los enseñó Magosky. Ese le enseñó Magosky. No, ese no tiene Magosky, señora. Ya parece. ¿Cuál fue la cuarta? A ver, digo, ¿cuál fue la carta? ¡Aaah! ¡Dime qué carta es esa! Está bien panal. ¿Cuál? Una que está tirada, señor. Pásame aquella, pásame aquella. ¿Cuál le paso? Esa, esa. La que está al revés, la que está al revés. Esta. Esa, pasa. Esta. Ahora, el rey. Pásame la que está de aquel lado. Son 52, señor. Él sabe qué es lo que vamos a hacer. Muy bien. Pásame aquella. Sí, sí, sí. Sí, dele, dele. Pásame la. Le voy a la mano. Hay poco tiempo, Conan. Era la otra, Conan. El viejito. Aquella de la orilla. ¡Ja, ja, ja, ja! El viejito se va a quebrar. No, no, ya. Hasta ahí. Faltan, ayúdame. Ya no puedes, señor. Ya está grande. Échame la mano, Conan. Échame la mano, manita. ¡Ah! A ver, ¿qué va a ser? Y dos fritas. Pásame aquella. ¿Cuánto tiene que ser o qué? 50 y tres. No, dígame, es que sí. Y de una vez les paso todo. Pásame de cuatro en cuatro, ándale. No, no, todo eso. Todas, una vez, ándale. Todas. Ándale, de volada. Ándale, Ro. ¡Miau! ¡Miau! Rápido. ¡Miau, miau! ¡Gaby, qué, Gaby! Ya se atoró el viejito. ¿Cómo es, tortote? ¡Ah! Pues, ¿qué traen, hombre? Mi compañera. Un aplauso a Conan. ¡Bravo! ¡Porto! Oye, mira, 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 con todo y cabellos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hombre, Charo! ¿Ya vieron? ¡Y güey! Son de antifaz. Son de antifaz. Yo lo voy a ayudar en su truco, señor Charo. Sí. Saque una cámara. Digo, saque una cámara. ¡Una cámara! Saque una carta. ¿Y lo que andas pensando, Conan? Saque una carta. La que sea. Ahí está. Enséñala al público. Enséñala. No le hace que la vea yo también. Yo no soy como los magos. Ay, no le... Que no la vea. Ok. ¿Es de qué? Es la seis. ¿Sí? Sí. Ahora, póngala aquí. Aquí adentro de mí. ¡Venga! Ahora, aquí va. ¿Se dice qué? Se dice de... Trébol. De trébol. ¿Qué me dice esto? Es de chicharrón, señor. No, hombre, capulín. No, de huevo. Bien. Ahora sí. Ahora, pégale aquí en el pecho fuerte. Pégale. Ya. Está volando. Ok. Hola. A ver. ¿Y ahora qué es esta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Ah, loco. Eso lo hicimos entre usted y yo. No, dica, no, dica. Yo sé lo que le digo. Estamos bien. Espérame. ¿Y esta qué onda? ¿Y esta, Tony? ¡Oh, bechapolé! Esta. Qué tramposo, viejito. Un aplauso al mago Ronnie. Ángelo Roy. A propósito, siganme en el club, arroba Ángelo Roy. Y despídenlo porque este fue su último programa. ¡Oh! Aquí, en las noches de... ¡Ah, trae más! ¿Qué es el mago ya? Pues, claro, señor. Las que usted guste. A ver. ¿Podemos? Sí, claro. Oye, pero estos son los, este... Del cabello ese es de... ¿Son los mismos trucos que hacen de Estardes? No, señor. En Estardes hacemos un poquito de... En la que yo tiene lo hicimos en Estardes. Pero en Estardes hacemos un poquito de magia más visual. Ah, ¿cómo es la zanahoria? Magia un poquito más, este... ¿Cómo le diré? El que trajiste aquí. Ah, sí, eso sí lo hicimos ahí en Estardes. ¿Está repitiendo? Una forma muy diferente. ¿Y en fama también? En premios también. Con Gael. ¿Y en Aficionados también lo vi? En Aficionados también. ¿Y en Estardes? Con Gael me pidió la guillotina también. Ah, ok. O sea, todos son los mismos. ¿Qué le parece? ¿Quiere que traiga Big Illusion? ¿Quiere que traiga grandes ilusiones? ¿Que traiga un aparato grande? Sí, claro. ¿Qué es lo que quede? ¿Puedo decirle al Mago Yang para que me preste un aparato de esos? Comuníquenle con el Mago Yang. Con el Mago Yang. Voy a decirle al Mago Yang que me preste un aparato. ¿Cómo están iguales? Yo voy a hacer otro truco. Ay, no. No, 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 no. ¿Qué le parece? Chequen, chequen. Yo voy a aventar la baraja. Ustedes van a... Van a... Van a dar la mano. Escuchen bien. Sí. Ustedes van a dar la mano. Agarren una sola carta. Agarren una sola carta. Yo les voy a decir la carta que van a agarrar. Ahí va. ¿Estamos de acto? Claro, claro, claro. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, capitán! Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya tenemos todos una. ¿Esto por qué, linda? Una tenemos todos. No trae micrófono. No trae... Un cinco y un ocho. ¡Hombre, Conan! Ok, ¿cómo no? Aquí está el seis y aquí está el cinco. Ok, me equivoqué con una. ¡Ah, bechaco! ¡Conan! Mejor vamos a escuchar el verdadero. Mago, Mago, ¿qué vas a traer, Mago? Un buen cotorreo. ¿Qué le parece? ¿Esto lo aprendí en una fiesta que fui, señor? ¿Lo puedo hacer? Sí. Sí, claro. ¡Copla, Mago! ¡Qué par! No importa, algo más. Ah, ¿no vienes preparado? No, ya ves, le digo. Lo aprendí en una fiesta que tuve, que fui y me invitó un amigo, el buen basurto. ¿De parejas? ¿De parejas? ¿De parejas? ¡Ah! ¿Qué fue la fiesta de basurto? ¡No! No, Mago. ¡Echo a la pareja de Paquito! ¡No! Mago, no. Hay otro, señor. No pasa nada. ¡Ay, me toco! ¡Ah, me chapolé! Mago, primero cómete las uñas. Ahí va, eso es parte de... ¡Vale! ¡Váganlo con él! ¡Ay! 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 Señor, no te metas. Señor, si usted me permite la próxima semana una Vicky Lucho. Mejor. ¡Ah! ¡Ve chato! ¡Ok, guay! Una gran ilusión. Aparecemos a una chica, ¿le parece bien? Mejor desaparecela como Conan. No, ahí está fuera el elevador. ¡El elevador! ¿Pero qué le parece la próxima semana? Una gran ilusión. ¡Una gran ilusión! ¡Válgame! Aquí está, con el mago, Ángelo. ¡Guay! ¡Gracias! 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 Bueno, está bien. Después de la pausa. ¡Gracias! 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 No te vayas porque ya todo el mariachi y el bien pues está listo para cantar. Ustedes ven 15 minutos de fama y los segmentos de telediario en cuanto a los espectáculos. La directora de espectáculos queda de este programa. ¡Adelante, muchachos! ¡Aquí está Eloisa Guajardo! ¡Vamos a ver! ¡Viva México! ¡Espera! ¡No, Chavana! ¡No es eso! ¿Ah, es que era en pista? ¡Era en pista! ¡Eloisa Guajardo está incorporándose a partir de esta semana! Estará toda la semana en el programa de Viva la Vi. ¿Es correcto, Eloisa? Así es. Aparte de lo que tenemos, ¿verdad? Así es. 15 minutos de fama. Estamos en radio ahora también a través de la cadena HIT 106.1 de 1 a 3 de la tarde. Y bueno, pues ya, lo que ya conocen, ¿verdad? De los telediarios, Milenio, etcétera, etcétera. Y ahora también aquí con... Ahora ya me dijeron que le vengo a hacer co-co-co-co-co-co-co-conductora. ¿Te gustaría hacer co-co-co-co-co-co-conductora de las noches? ¡No, qué miedo! ¿Por qué? No, qué miedo. ¿Cómo? Miren, de entrada, tendría que tener un cuerpo espectacular así como el de Sandrillo. ¡Ay, qué es lo que 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 es. Gracias por participar. Ah, sí, es que en eso no nos hemos arreglado. Es el programa más caro, yo creo, de la televisión. Mantener aquí a Sandra, a Nela, a Nátaly. Claro, claro. Y sobre todo a la Carmela, o sea, sale un billetón. Bueno, si voy a ganar lo mismo que usted, sí. Estamos hablando de arriba de 80. Ah, entonces sí. ¿Sí? Sí, claro. Con gusto. ¿Sí, sí, sí, sí se viene? Sí, sí, es arriba de 80, por supuesto. ¡Ándale! ¡Másil! Oiga, ¿usted sabe lo que yo trabajo y hago en noticias? Sí. Entonces, para llegar a ese suelo, tendría que dejar aquel trabajo para poder incorporarme aquí. Ah, no, yo hablaba de otro tipo de cosas. 80, ¿no crea que de dinero? Ah, no, ¿80 qué? Pues no sé, 80 mil, no. 80 lavadas de coches. ¡Ay, no! No, señor Chavano, usted invíteme, yo vengo con mucho gusto, pero ya de base estaría medio difícil. ¿Qué pasa en Viva la Vi? ¿Cómo se sintió Eloisa Guajardo? Muy a gusto, la verdad, la convivencia entre los compañeros, la buena vibra que hay. ¿Es falsa? ¿Hay hipocresía? No. O sea, como gente de espectáculos. No, lo que sí sentí es que le tiran muy duro a Miguelito. Eso es que me ha sido... Pero, ¿quién le tira duro a Miguelito? A todos. Todos están dedicados en este programa a hacerle la vida de cuadritos a Miguel Díaz. ¿Y qué opina usted de que haya este tipo de bullying, si es que le puedo llamar así? Nosotros estamos en contra del bullying, señor Chavano. En este canal de televisión no se practica el bullying. Así es. Háganse para allá, por favor. ¿Yo? Sí. Háganse para allá. Es lo que menos tenemos. Nos estorban. Oiga, Eloisa. Eloisa, una pregunta. Eloisa, ¿cuándo me vas a dar mis 15 minutos de fama? En el momento en que usted me diga, señor, le pongo la cámara para hacer los 15, pero tiene que contarlo todo, así como lo contó ya Chavano. Todo lo tengo que contar. ¿Vas a contar lo que haces detrás del elevador? No, todo. Tienes que contar. ¿Vas a contar lo de la noche? Desde que empecé aquí con el... ¿Vas a contar lo de Daredo? Los problemas que he tenido con Ernesto Chavano. Lo de la Huasteca también. Los problemas de la Huasteca. Los amores. Eloisa. Los amores. Quiero que veas esto. No lo crees. Quiero que veas esto. Espero que vean... No, él lo hizo. Continúa, Eloisa. No, no le saques. Continúa. Te va a pasar un video. Va a fiestas y se pone a bailar a los chavos. No. Por el amor de Dios. ¿Cómo crees? ¿Dónde está el video? Ahorita lo vamos a pasar. Vamos a pasar. Por favor. Estamos buscando la fotografía. Amén. Entonces me decías que hay una campaña en contra de Miguelito. Sí, hay una campaña muy intensa en contra de Miguel Díaz. Y tú eres la jefa de Miguelito. Sí, bueno, no, precisamente la jefa. Trabajamos en el departamento. En el departamento. Pero tú eres la directora del departamento. Y luego, ¿cómo poder acabar con eso? No, pues hoy tendría que decidir si se queda en Viva la Vi o se queda en Noticias. Ah, o sea, tú vas a ponerle un ultimátum a Miguelito. No, yo no le puedo poner ningún ultimátum. Yo se lo dije muy claro. Si a él le permiten hacer ese tipo de cosas y él lo permite en ese programa, que es el área de producción, es su problema. Es su decisión. Acá en Noticias, pues obviamente no podemos trabajar así. Claro. Quiero creer lo que te decía ahorita de Conan. Observa. Ah, no, espérame. No. Espérame, ese no es Conan. Pónmelo. Es el hijo del ninja. Porque veo hijo del ninja en la pared. Y es el que está acostado, el ninja está en el piso. Yo hago ese tipo de eventos. Ah, caray. Oye, Loisa, me gustó mucho cómo te ves en Viva la Vi. Gracias. Yo quisiera que fueras tú la titular de Viva la Vi. ¿Tú crees? Aunque me estén viendo y aunque me estén odiando, porque siempre... Se va a dejar sin ya. Ay, no. Yo no quiero que me amarren navajas con Silvio, con Gina, con... No, no, yo no estoy amarrando navajas. Ajá. Yo, créeme, las pocas veces que te vi ahí... Las pocas de una vez. Una vez. Dos veces. ¿Dos? Dos veces. Ah, sí, una vez estuve cuando estaba... Para que veas. Sí. Yo estoy al tanto de ti. Me gusta mucho. Ah. Mira. Mira cómo le está bailando Conan. Qué siento, Conan. Ah. Es un show que me pagaron bien. Yo no te conocí a esas mañas, eh. Me pagaron en... No, pero por dinero. Para que veas. No. Por dinero. Por dinero. Pero... Una mujer me gusta... Me gustan las altas, las flacas, la chaca, la chila, la chica, la chica, la chica, la chica, la chica, la chica, la chica. Soltera, civil. Hasta ahí, hasta ahí. Eloís, el caso es que estás en Viva la Vid. ¿Quién va a estar mañana en Viva la Vid? Yo. ¿Va a estar toda la semana tú? Sí, toda la semana. Muy bien. De invitados, no, no sé quién más va a estar. ¿Qué opinas de Bansini? Nada, buen compañero. De hecho estuvimos juntos ya en la mañana nuestra. Cuando estaba Altavision ¿Y no tiene ahí esos aires de decidir qué onda, quién sigue, quién no sigue? Pues hasta ahorita no, que yo sepa, no Voy entrando, espérame ese primer día, apenas me estoy... Estoy conociéndolos Ya sabes que el primer día ya sabes, todo es lindo, todo es bonito Qué bueno, bienvenida, pásale por aquí Siéntate, mira, aquí está tu café ¿No te gustaría que Mario Banzini con ese nuevo look que se carga? El alipo que se hizo Este, la papada reducida, la cadera así como que... ¿No te gustaría que se fuera a dar espectáculos? Podría, sí Con Alberto, o por Alberto Es una persona muy inteligente, eh, para hablar inteligente Mira, tú te vas a viva la vida y yo me voy a espectáculos Ah, ven Cállase Espérame, Conan Permíteme tantito Permíteme tantito Por, por... Me estoy hablando con el señor Chabal ¿Cómo se llama? Abelardo Abelardo Por Abelardo Por Abelardo Mario en lugar de Abelardo Abelardo ya está también en Milenio Entonces, tendríamos que hacer varias pruebas Del elenco de las noches ¿A quién te podrías llevar a espectáculos? A Sandra Ay A Sandra No sabe nada A la Carmela A la Carmela, por supuesto La Carmela, por supuesto A la Carmela A Con... Ah, perdón Oye, no te queme Se llama Big Nebrosis Va a pensar el público que no sabe nada de espectáculos ¿Cómo vas a escoger a Sandra? A Big Nebrosis, a la Carmela Oye, discúlpame Discúlpame Si alguien se ha rodeado con los artistas, soy yo Oye, tú sabes Discúlpame, pero Sandra Ya estuvo un tiempo, una temporada En Telerritmo Dando espectáculos ¿En Telerritmo? Sí, hace mucho tiempo ¿A poco sí? ¿A poco? ¿A poco? Ahí empezó con Sandra Ah, no, 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 Sandra Sí, está bien Recuérdenos, por favor ¿Qué tipo de información era la que daba? Ah, hace mucho tiempo, señor Chavano Vamos a suponer que usted tiene una noticia En este momento de Alejandro Sanz Ándale Y una noticia bomba Alejandro Sanz acaba de anunciar Que se va a divorciar Bueno, en unos momentos más Les vamos a tener una nota muy importante En donde Alejandro Sanz ya se presume Que para todas las chicas que nos están viendo Pues ya viene, ya viene solterito Para todas ustedes Próximo divorcio Así que bueno ¡No, no, no, no! ¡Ahí! ¡A la duda, a la duda, a la duda! No vaya usted No vaya usted a poner hashtag Me hago bolas como Sandra A ver, usted A ver, usted ¿De qué quiere que le hable? Hábleme de Joan Sebastián Esta es una noticia muy importante Para toda la afición ¿Cómo dijo? Esta es una noticia muy importante Para toda la afición Y todos los fans de Joan Sebastián Joan Sebastián Está a punto de operarse de las franquias Tengan mucho cuidado Porque a lo mejor no puede asistir A los grandes eventos Que van a dar ahí en la Femicy Hall Hasta el momento Todas las chicas están muy nerviosas Porque Joan Sebastián Temen a que no pueda asistir a la arena A la Femicy Hall De entrada no es arena Yo, yo sí lo dejaba No, señor Chau No, pero en un hospital Que se hace a tres cuadras Mira, ahí te va De entrada dijiste afición ¿Cuál afición? Si no es fútbol No es fútbol La afición de Joan Sebastián La afición de fútbol Son fanáticos Te vamos a dar Una segunda oportunidad Segunda oportunidad Vamos a dar la noticia Sobre Alejandro Fernández Quítale la arena No es arena Ahí va Alejandro Fernández Alejandro Fernández Hijo del señorón Vicente Fernández Está a punto de explotar Unas canciones Que están demasiado Excelentes Así es que no se lo vayan a perder Ya nació Su tercer disco En temporada Envenida a Monterrey A la Félici Hall Para que estén pendientes Toda esa afición Toda esa sociedad De Monterrey, Nuevo León No, no, no No, no, no No, no, no Alejandro Fernández Tercer disco De verdad Tercer disco Alejandro Fernández Estás bien mal Eso es un decir Porque me dice La verdad La verdad Conan y Portillo Se dan un tiro No, no No, no Adelante por favor Una oportunidad Para usted Voy a decir una oportunidad Una oportunidad Pero yo Me voy más rumbo A las noticias Adelante Esta madrugada No es lo que tú quieras Es Cállate Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Sí, nos encontramos aquí Con Big Neurosis En telediario Esta madrugada Nomás para decirles Que un joven De aproximadamente 23 años de edad Quería salir Por la puerta falsa Y además Las quijadas de la vida Salvan A otra persona Reportó para telediario Big Neurosis Dice Que si subes Eloisa Muchas gracias Eloisa Bravo No se pierdan Eloisa Vamos a hacerlo En vivo a David Muchas gracias Eloisa Bravo Pues yo como siempre Tengo algo muy importante Ok, después de la pausa Nos emocionaron Pero nosotros seguimos aquí Desde el programa Un aplauso a Enricardo Para esa fiesta Despedida Cumpleaños O reunión Programa Tu pedido A Cervexpress Llama al 81444444 Ya sea frío O al tiempo Evita salir de casa Nosotros te llevamos la cerveza Para más información Síguenos en Facebook Y búscanos en www.cervexpress.com Cervexpress Evita el exceso Saben ustedes que ayer acabamos el show de las noches del fútbol Allí en la feria Monterrey Y nuestras compañeras se fueron de paseo A la feria Y quiero que vean estas imágenes tan difíciles Para una de nuestras compañeras Se llama Natalie Y ella sufrió así Vean ustedes como se cae De esos toros Que no son los toros mecánicos clásicos Pero si son Unas esponjas forradas En color negro Y no se puede levantar Y no se puede levantar Y vean como Se puede caer Y el chavo que está ahí arriba La trata de sujetar Y ahí vean ustedes como Pasa de un lado para otro Una chompa Y la agarra de la mano Para ver si ya se puede Y miren nada más La peor cara Del toro ¿Por qué? Y no se podía levantar Otra vuelta Cae el otro ¿Qué era? ¿Qué era? Las extensiones La quitaron demasiado ¿Qué es eso Natalie? Las extensiones Eso sí Pero feliz de la vida Las extensiones Risa y risa Las extensiones ¡Ay! Las extensiones ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las extensiones Natalie? A ver Se me callaron Es que Era tanto el revolote Que me estaban haciendo ahí El revolote Como El revolote El revolote La del revoltí Que es arandeada Y todo eso Ajá Que era ese Que daba muchas vueltas Y que se me cayeron Las extensiones Por eso se puede jalar Porque desconectaron La extensión Toda la familia Ahí está Ahí está Toda la familia ¿Verdad? ¿Eh? Ahí está Toda la familia Sí, toda la familia Y nos quedamos En los juegos Y estaba muy padre No me podía levantar No, sí, sí Sería más divertida Bárbara Bueno Qué cosas Quieres aprovechar Grandes descuentos Y promociones Asiste a la venta nocturna En el Ayudemos De corazón Y la Carmela Va a estar en el Dasbeard House De la Pastora Este próximo jueves Para que ustedes vayan Y se diviertan En el Dasbeard House De la Pastora Está enfrente De la Pastora Por la avenida Eloy Cavazos Enfrente donde vive Conan Enfrente de la Jaula 8 De la Jaula 8 Ahí está Va a estar la India y Uribe Haciendo show Muy mexicano El show está muy mexicano Señor Chabana ¡Viva México! ¡Cállate animal! ¡Cállate! ¡Viva México! Les invitamos Jueves 12 de septiembre Vamos a estar Con el show muy mexicano La India y Uribe Jorge Góngara Y todos los personajes Señor Chabana Y Gael se va a presentar En el antro ¿A qué antro vas? Es que me llegan fotos De Gael en todos los antros Vamos a estar en el pata Nada más Oye Gael Te lo digo en serio Me mandan mensajes Se reportan con Hilda ¿Qué? ¿Cómo? De todas partes Te la pasas en un antro El viernes Otro antro el sábado El viernes No le pasas uno Y luego para otro Y luego para otro Porque estoy haciendo Un proyecto con los distinguidos De Chihuahua Y ahí me subo con ellos ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Es multicolores Colores ¿Pero a cuál antro? No me presento A todos No, me llegan fotografías Y andas con dos, tres chavas diferentes Y todo el show ¡Ay! Uno que es guapo Y uno que es guapo Como estoy en la de disfrute ahora Y pague después ¡Ay! Bueno Es lo que aprende tu hijo Cuando el papá anda detrás del elevador ¡Ándale, ándale! De ninguna manera Mi hijo Yo estoy muy orgulloso de él ¿Verdad? Porque tiene derecho a divertirse Porque él siempre me lo ha dicho Yo tengo 20 años Tú ya eres un anciano Le digo Tampoco, tampoco Sí, eso no es No, no le digo eso Pero yo estoy en toda mi juventud Y creo yo que Tu papá es un tipo pasado Correcto Con el simple hecho de andar bien en la escuela Tiene derecho a todo Nada más que se cuide ¿Verdad? Yo creo que Usted ya tiene tres ¿Verdad? Entonces al rato van a crecer Cuatro Tiene cuatro Cuatro Es cierto, cuatro Ahí va, déjelos que cumplan 17 Déjalo que crezca, que crezca Y luego ya Hay cosas que cuando tú Dedicas tiempo a tus hijos Así es Y cuando crecen con valores Y cuando tú los tienes Muy bien educados Así es, que por cierto Ayer se me enojó Dile por qué te enojaste Porque no me dejó salir Quería ir a la presa con mis amigos Y me dijo El domingo familiar El domingo familiar Ay, qué buenísimo ¿Saben ustedes cuántos días Se pierde Gael Cuando se va con sus amigos? No se malo No se malo No aparece Se fue a San Antonio Con la raza Y no aparecía Ah, no, pero ahí se avisa Y fui a San Antonio también Porque Estamos ahí Él tiene que avisar Él tiene que avisar Y el permiso se le tiene que dar en casa Salud para Gerardo Ortiz Por cierto La comunicación de los padres Con sus hijos es vital Y es muy importante Ese es un ejemplo Cuando no se habla con el hijo Cuando en su momento No se aprovecha el tiempo Para Para acercarse con él No, el permiso Es algo que tú estás pagando Que tiene que ver El divertirse A hablar con su hijo Y todo Yo comunicación con mis padres Tengo Y yo les cuento todo Y siempre que salgo Salgo con permiso Que por cierto ¿Quién cumpleaños el sábado? Mi mamá Ah, y dijo Dijo que No le agradó nada Que el viernes en la noche Todas Con todas las viejas que salió Y que cumplía años Dijo, no hombre Qué bonito Unito regalo Que por cierto No la pasé con la gaviota Bien entretenido el programa Bien entretenido Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A mi hijadita A mi A ver si No es un consejo No, no Es todo dormido Papá ¡Despierta! ¿Qué lejos es eso? ¡Oh no! Feliz cumpleaños Es que yo Marache del baile Saludos a la gente Saludos a la gente Hasta la noche Saludos a la gente ini